Nos vestimos de fiesta porque se viene la presentación de Sol y Luna. En cada una de sus presentaciones sorprenden con la elegancia de sus diseños y la nobleza de sus géneros. Y este fin de semana la propuesta es exclusivamente de vestidos cortos en los que se realza indudablemente la femineidad de quien los lleva. Los detalles de encaje están presentes en todas las colecciones y la de Sol y Luna no es la excepción y el motivo es que siempre aportan un plus de elegancia a cualquier modelo. Las faldas con volumen son tendencia en vestidos cortos de noche y fiesta y cuanto más armada mejor. En cuanto a colores, el black and white nunca falla, es un binomio que le hará lucir radiante y chic a la vez. Las estampas son todas válidas, pero si son florales se llevan todos los aplausos, así lo entienden los principales diseñadores de moda para fiesta. Otro ítem infaltable son las transparencias. Todas son válidas, desde las que insinúan hasta las que transgreden. Estratégicamente ubicadas son lo más it. Finalmente están los bordados de piedras que aportan luminosidad y glamour al diseño en cuestión. Como siempre, un especial agradecimiento al staff del Centro Integral de Belleza María Ide por el peinado y maquillaje, a nuestra modelo Verónica Breguens y a quienes colaboran detrás de cámara en la producción de todos los fines de semana, Estela Lourdes y Eva Luna. Como novedad le contamos que hay 30 y 40% de descuento en zapatos seleccionados, bonificaciones por compra de contado efectivo y 12 cuotas con ahora 12. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!